Música ¿Alguna vez te imaginaste llegar hasta aquí? Llegar hasta aquí Fíjate que no batallé tanto porque vivo aquí cerquita Los primeros micrófonos abiertos que hicimos en Monterrey fueron aquí en La Charanda Que de hecho ni siquiera teníamos escenario, o sea, teníamos que usar un proyector que estaba ahí Poníamos una imagen de unos ladrillos y un círculo blanco para que pareciera que teníamos seguidor Aquí estuvimos unos cuantos meses y después nos fuimos a la escocés Yo lo conocí cuando nadie lo pelaba, güey Lo veo todos los días en los comerciales, hasta en YouTube ¿Cómo era? Hazle, hazle El de que, hola, yo soy WikiWiki y te voy a enseñar a hacer tu página de internet con Wix Música Era a finales del 2003, yo recuerdo bien Fue con las rastras, cabrón, me acuerdo Fue con las rastras, yo era pachacote, sí Sí, me acuerdo Oye, ¿y tú te acuerdas de tus primeras rutinas? Sí, cómo no, me acuerdo la del que decía que tocaba el piano con el pito La fecha Y pues ahora el escocés es la casa del stand-up, acá en Monterrey Y de hecho yo me acuerdo que cuando... Sobres, tercera ¿Ya? Ah, bueno, ahorita les termino de contar Ahorita nos vemos Ay, cabrón Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Gracias por venir al show Qué chingón Qué chingón Es el primer especial que grabo Estoy muy emocionado de que estén aquí todos conmigo Muchas gracias Y pues... ¡Yay! ¡Qué padre! ¡Woo! ¡Yo también te amo! Oigan, pues para la gente que no me conoce Me presento otra vez, hombre Para la gente que no me conoce Yo soy WikiWiki ¡Yeah! Yo sé que... Gracias, gracias Yo sé que Wiki es un hombre raro, wey Yo sé que... Fíjate Hasta eso como que la gente se confunde Pero... Pero no me fue tan mal, wey Porque luego ahorita, por ejemplo No sé si lo han anotado Pero hay una... Hay un mame bien raro Que a los niños, a los bebés Les están poniendo nombres de viejitos todos, wey Si lo han anotado A todos les ponen nombres de viejitos, wey Hace poquito fui a conocer el bebé de una amiga Y yo bien... Así como bien ingentado con el bebé Ay, ¿cómo se llama el bebé? Y la chingada me dice... Porfirio Y yo que... Ah, cabrón Perdón, wey Hasta le empiezas a hablar de usted al bebé, wey Discúlpeme, don Porfirio ¿A poco no, wey? No vaya a pensar que soy un maleducado, y la chingada Ahí estás jugando con el bebé de usted, wey ¿Dónde está don Porfirio? ¿Dónde está el bebé? ¿A poco no? Aquí está don Porfirio, y la chingada Si, wey No sabe si vas a ir a conocer al bebé O hablar de negocios con él, ni la madre Tampoco no... Ay, ¿cuántas cabezas de ganado quiere para...? Porque suena que tiene cabezas de ganado, Porfirio, wey ¿Sí o no? Te dicen, regálale algo al bebé ¿Qué chingado le regalas a un bebé que se llama Porfirio, wey? Estoy buscando un ajedrez, wey Un vagamo, ni la madre Una caja de puros Le acabas regalando una rodillera al pinche huerco, wey ¿No sabes qué darle? ¿Sí o no? Y luego, no nada más los niños, wey Las niñas también Les ponen nombres de viejitas ahora, wey Evangelina y la madre Y dices, ah, cabrón, pobre niña Nace con menopausia ya, wey ¿A poco no, wey? Con piedras en los riñones La bebé y la chingada Baja en calcio y la chingada hierro, wey ¿A poco no? ¿Por qué está llorando la bebé? No, wey, son los bochornos Está insoportable desde que nació la huerca No la aguantamos Sí, wey Y luego, ya ni vive Como que la niña ya ni vive con sus papás, wey Vive con otras dos niñas Que se llaman Cleotilde y Eduviges y la madre ¿Sí o no, wey? Una casa ahí infestada de gatos y la chingada No usan talco de bebé Usan talco maja, wey, así Está cabrón, wey Pero Luiki, de todas maneras, es un hombre curioso La gente se confunde con mi nombre, wey Me han dicho de todo Me han dicho Twinkie, Wikileaks, Wikipedia Te lo juro, mi abuelita me dice walkie talkie, wey Es un pedo Es un pedo Siempre se equivocan Hace poquito fui por un café al Starbucks, wey Y le digo, Luiki, wiki ¿Ya ves que te piden el nombre? No, le digo, Luiki, wiki Me iban a entregarle la bebida Y la otra chava empieza a gritar ¿Wendy? Como caramel macchiato para Wendy Y luego como que se dio cuenta Que la estaba diciendo mal Y dice, ay no, perdón Qué vergüenza, qué vergüenza Wendy Lynn Fíjate, wey Wendy Lynn Eso ni siquiera es el pedo El pedo es llegar con la chava Y decirle, oye, pues yo soy Wendy Lynn Qué pedo Dame mi café y la madre Es horrible, wey Pero la gente se confunde un chingo Yo tengo 34 años No me da miedo decir mi edad Yo sé que luego hay gente que le da cosas Sobre todo las mujeres Los hombres no tenemos pedo Con decirle edad Mira, mi hermano, súper rápido Digo, cuántos años tienes Veinte No tiene pedo así Veinte O sea, casi casi me dicen Los que quieras, puñeta No hay pedo No hay pedo Los hombres decimos la edad Pero las mujeres a veces no les gusta la edad Mira, por ejemplo No les voy a preguntar Porque yo ya sé que luego se van a molestar No, no, no Pero no, mira El otro día me pasó en un show Le pregunté a una chava ¿Cuántos años tienes? Y lo primero que me dijo fue Eso no se pregunta ¿Sí o no? Esa es la respuesta luego, luego Yo tengo la solución, carnal Para esa respuesta Le dije a la chava ¿Cuántos años tienes? Me dice, eso no se pregunta Le dije, bueno, ¿cuánto pesas? Me dice, tengo 32 Pendejo Así se resuelve Gracias, gracias En chinga se solucionó Sí, güey Me encanta, yo soy de aquí de Monterrey Me encanta Monterrey Monterrey es una ciudad chingona, güey ¿Sí o no? Claro que sí Monterrey es una ciudad chingona Es más, lo primero que escuchas de un regio ¿Sí o no? Siempre es ¿Qué onda? ¿Una Cheves o qué? Esto es lo que decimos Ese es el saludo en Monterrey ¿Una Cheves o qué? Una carnita asada Ese es el saludo acá, güey Está bien chido En Monterrey se siente todo, güey El clima En tiempo de calor Se siente más calor dentro de la casa que afuera Eso sí Y en tiempo de frío Se siente más frío dentro de la casa que afuera también Dices, ¿pa' qué chingados tenemos casas? Es bonito, güey La gente es muy bonita Las señoras en Monterrey Todas hablan como si estuvieran quejando todo el tiempo Uno como por el calor Como, ay, es que hace mucho calor aquí Hace mucho calor Pero, ¿dónde está Chuy? No encuentro a Chuy Así hablan las señoras, güey Así hablan Pero es bonito en Monterrey Somos bien pedotes aquí ¿Sí o no? Aquí el fin de semana empieza en martes en Monterrey, güey Claro, güey, le damos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado El domingo me dice mi mamá Me dijo, vamos a misa Y yo con voz de Batman así No me ando en crudo, no ¿Tampoco no? No me ando en crudo, no me ando en crudo Sí fui, sí fui a misa Sí fui porque mi mamá hizo trampa Me dijo, va a haber vino Y yo, va a haber vino, no me... Estaba jugando, vamos A esto vamos, güey A conectar la peda Pues vino gratis, carnal Claro que sí Es más, yo llegué a la conclusión Yo creo que Jesús era de Monterrey, güey Yo creo que Jesús era regio Tenía toda la actitud de regio, güey ¿Sí o no? Mira, Jesús ya sabía que se iba a morir, güey No perdió oportunidad ¿Qué onda? ¿Uno chéves o qué? ¿Los doce? Jálense, güey Una última carnilla, sí Ya está Gracias, gracias Como que hasta se aventaban las mismas mentiras que le decimos nosotros a los compas cuando los invitamos a la peda, ¿no? De que, eh, güey Va a haber un chingo de viejas ¡Puro pedo! Doce cabrones ahí pisteando solos, güey En vestido, pero eran cabrones Eran cabrones todos Tenía toda la actitud de regio, Jesús Yo estoy seguro que alguien le tuvo que haber dicho Oye, Jesús Oye, Chuy Que vamos a cenar, güey Y el vato, no hombre, no gastes Tráete un pan Chinga su madre Y ahorita lo debí de un pan pa' todos, eh Unos chicharrones y la madre Sí, güey Y luego, sí Nos ponemos, luego aparte Malacopeamos de repente los regios, güey, ¿sí o no? Estamos ahí en la peda, bien Te imaginas a Jesús No, Pedro Yo te quiero un chingo, Pedro Tú eres mi amigo, güey No lo niegues No lo niegues Tres veces Ah, chingate, güey Así me lo imagino, güey Todos sentados de un solo lado de la mesa Quién sabe por qué, chingados Como si hubiera foto ahí pa' el Facebook O qué pedo Va a haber foto pa' la Biblia, ¿no? ¿Te imaginas? O sea No habían, gracias Foto pa' la Biblia, güey Pues no habían fotos Eran pinturas ¿Te imaginas ocho horas todos así, güey? Ya me puedo mover, chuy Para que a las ocho horas llegaran Le entregaran la pintura Del vato a la vida y le dijera No, ma' pinche Juan Saliste con los ojos cerrados, puñetas Píntate otra, sí, güey O sea Somos bien pedotes, güey Yo es más Y dicen el pedo de que somos codos, ¿no? Dicen que Judas A la mitad de la cena Se levantó para ir a traicionar a Jesús Yo estoy seguro que Jesús Fue el que dijo así de Eh, güey, pero Si dejó Judas pa' la cuenta, güey Porque Somos un chingo Y pedimos aguacate al centro O sea, como que así Bien pedotes ¿Y qué pasa? Cuando agarramos la peda tan cabrón Pues lo que le pasó a Jesús, güey Tres días de cruda Así de No, hombre, métanme a una cueva, güey No aguanto la luz Tapa la luz Ponme una piedra a la chingada Ah Su mamá no lo encontraba Tres días perdido ¿Dónde está Chuy? No encuentro a Chuy Y yo creo que lo que pasó Fue que a los tres días Salió Jesús, güey Movió la piedra así Y fue de ¿Qué onda, unos cheros o qué? Sí, gracias, gracias Gracias Me encanta hacer acá Dicen que somos bien codos los regios, ¿no? Como que todo el mundo dice que somos bien codos Yo creo que no es cierto ese pedo No es cierto, fíjense Yo creo que tantos años nos han dicho que somos codos los regios Que ahora para todo queremos demostrar que no somos codos ¿Sí o no? Que gastamos dinero a lo pendejo, güey Despilfarramos el bar, güey Y la chingada Lo queremos demostrar todo el tiempo Fíjense, yo ya no vivo aquí en Monterrey Yo me fui a vivir al DF Y uno quiere demostrar, güey Hasta me fui en avión y la chingada, claro Que se vea Ponle aguacate al Viva Aerobus, hombre Hasta compré rufles ahí arriba en la chingada ¡Tres rufles! ¡Tres! Bien chingón, güey Llega la chava Yo no quiero presumir, güey Llega la Aeromosa con los rufles Y le di un billete de 100 bolos Le digo, quédate con la feria Me dice, son 130, puñetadas ¿Qué estás hablando? Están bien caros los pinches rufles en el avión, güey Todos te quieren cobrar, sí o no Nada más falta que vayas al baño Y hay una señora con una mesita Y mazapanes y la chingada Son 5 pesos Cabrón, güey Dicen que somos bien codos Fíjense qué grado llega ese pedo Yo me fui al DF, güey Y iba llegando al aeropuerto Y me bajé del avión Y me salí Y me subí al metro, güey Porque pues también dices El taxi está bien pinche caro, güey Ya pagué avión, güey, no mames ¿Qué creen? Que uno caga el dinero, ¿qué? Pues no Entonces me subí al metro Pero fíjense a qué grado llega eso Que dicen que somos codos, güey Estaba yo en el metro Y había una señora Que estaba vendiendo un librito, güey Y el librito tenía la explicación De por qué los de Monterrey Somos codos Se los juro A ese grado empieza la señora Le traigo a la venta este librito Que ahí trae la explicación De por qué los de Monterrey Son codos, avaros, tacaños Así, güey, 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta Y dije, 10 pesos, no chingues Está bien caro, güey 10 pesos así de vuelta, señora O sea Sí, sí me dio curiosidad Le digo, a ver, présteme el librito Y le tomé fotos con el celular, güey Vamos a ir para la otra, gracias 10 bolas son 10 bolas, güey No, pero fíjense Me gusta mucho hacer comedia Me encanta porque La comedia Nos da a veces la oportunidad De viajar y conocer muchos lugares, güey A mí me da la oportunidad De conocer lugares del mundo Que al Chile Yo ni siquiera sabía que existían, güey Así, Tlaxcala Y la chingataba el pedo Se los juro, güey Yo, gracias No madre, yo pensaba que Tlaxcala Era un Pokémon Así, güey Te lo juro así Tlaxcala, yo te elijo Y así, güey Pero no, no, no Es un Estado Tiene capital Todo el pedo Yo no sabía, güey Y después entendí Por qué yo no sabía nada de Tlaxcala Pues es que nadie sabe nada de Tlaxcala, güey Porque no hay nada en Tlaxcala No hay nada, carnal Te lo juro, hay un Oxxo nomás Y tengo entendido Que nada más abren de noche Porque el güey que atiende Ya la tiene que hacer de gobernador A la chingada No hay nada, güey Bueno, no la voy a estar cagando Yo perdón, ¿hay alguien de Tlaxcala aquí? Por pedo Nadie de Tlaxcala Ah, pues está en el Oxxo Qué pendejo Pues sí, pues es de noche, güey Claro, no, estaba Gracias, gracias Está en el Oxxo Pues es que una vez me pasó En un show Digo, hay alguien de Tlaxcala Y un señor levantó la mano Me dice, yo soy de Tlaxcala Y no sabía ni qué decirle Y yo así, señor gobernador Qué bueno que vino Ahí sacándole plática ¿Quién dejó en el Oxxo? Pero os quedan mal Pero me gusta mucho Fíjense, yo no sabía esto En Tlaxcala Una cosa que me llamó la atención Fue cuando pusieron Las primeras escaleras eléctricas En el estado de Tlaxcala ¿Alguien escuchó esa noticia? Fue hace como un año y medio, güey Y yo decía, no mames ¿Cómo es posible? Pleno 2018, güey No saben Cómo son las escaleras eléctricas Yo me imaginaba todos El día de la inauguración Así, oiga ¿Cuánto cuestan las escaleras? Son gratis ¡Ah, son gratis! Tráete a los niños, güey Vente, vamos a subirnos Bien emocionados todos No, me están con madre las escaleras, güey Ya nos alcanzó el futuro, compadre Ya nos alcanzó el futuro Bien emocionados, güey Y ya estando arriba Yo estoy seguro que alguien Tuvo que haber preguntado Así como, oigan ¿Y para bajar Cómo lo hacemos ahora? ¿Te imaginas que les digan Hombre, esas llegan hasta el otro año, güey Ya vale un pito Aquí nos vamos a quedar arriba Usted no se preocupe, señor gobernador Ahorita lo bajamos Pero estos güeyes, ¿a qué se van a quedar? Los otros tres Así porque hay bien poquita gente No hay nada en Flaxcala, güey Pero he ido a muchas partes Fíjense, he tenido la oportunidad De ir a varias partes Fui a Mexicali también Mexicali hace un chingo de calor, güey Dices, Monterrey hace calor Mexicali es otro pedo, carnal Te lo juro Fíjate, yo estaba Iba para el hotel Del aeropuerto al hotel En un taxi Y le digo al taxista ¿Qué pedo con el clima de Mexicali? Y me dice el vato No hombre, sí, compadre Me dice, esta semana estamos a 45, güey No hombre, gracias a Dios Ya está refrescando, güey Porque estaba llevándolo Ah, sí, güey Todavía me dice, oye, pero Si traje este suéter, güey ¿Por qué? Me dice, porque en la noche Va a bajar a 41, güey Ahorita vas a... La madre ¿No te vas a torcer Ahorita que te bajas del taxi, güey? Me dice el vato ¡Bua! Sí, güey Está cabrón Gracias Me decía el taxista Mira, güey, aquí a mediodía Cuando está el pleno solazo Dice, tú pones un huevo en el cofre del carro Y se fría el huevo Y le digo, no mames A doler un chingo ese pedo, güey ¿Cómo se te ocurre? Como que se están quedando tontos De tanto calor en Mexicali, güey Está cabrón Y de varias partes Fui a Aguascalientes hace poquito Y me decía Fui con un amigo de aquí de Monterrey Y me dice mi compa Oye, güey ¿Tú sabes cómo se llaman los de Aguascalientes? Y le digo, pues no todos, güey Son un chingo, no mames Yo conozco un Oscar, güey Pero, pues, no De varias partes, hombre Me gusta mucho este viajar Fui a Guadalajara también En Guadalajara Me pasó algo bien raro Yeah, banda de Guadalajara Excelente Fíjense, me pasó algo bien raro Estaba yo allá, fue en Diciembre El año pasado Y estaba en la calle En una parada del camión En la esquina Y había una señora Que se me quedaba viendo así Y yo primero, pues, nada más me volteaba Pero la señora me seguía la cara Así Y yo me empecé a asustar Y dije, ¿qué quiere esta señora? Pero luego me dijo Una de las cosas más raras Que me han dicho Me dice la señora Ay, no, perdón Dice, es que pensé Que eras alguien más Chinga Le digo a la señora Señora, pues si soy alguien más ¿Con qué pensaba la señora Que le iba a decir? No, señora Soy usted Pues no, güey O sea Gracias Qué pendejada, ¿no? Como cuando terminas con alguien En la prepa, güey Le dices, es que no eres tú Soy yo Te imaginas que yo le dijera a la señora Es que no eres yo Soy tú Cabrón, güey Y pero les digo Estábamos en la parada del camión En Diciembre Y me dice la señora Oiga Aquí pasa el 31 Y le digo No, pues lo paso en casa de mi abuelita Con la familia Bien rara la señora, güey Bien rara Y pasa Pasa algo muy curioso en Guadalajara Fíjense Voy a hacer un paréntesis rápido Para explicar esto, ¿no? Por ejemplo Yo vivo en el DF En la Ciudad de México El acento es muy marcado Es tan marcado Que si va alguien para allá Se le pega el acento chilango Pero es tan fuerte el acento, compadre Que, por ejemplo, si un chilango Viene aquí a Monterrey A él no se le pega el acento regio No A los pocos regios Que se juntan con él Se les pega el acento chilango, güey Si es cierto Pero fíjense Guadalajara pasa algo bien loco, güey Yo fui para allá Allá no se te pega el acento Allá se te pegan los vatos, güey De que, ¡eh! ¡Qué pedo! ¡Suéltame! Y así, güey Ya te dije que soy alguien más ¡Qué pedo! O sea, bien raro Sí, güey Pero me gusta un chingo Esto de hacer comedia En diferentes ciudades Me gusta hacer comedia En ciudades grandes Que en el Monterrey, Guadalajara En la Ciudad de México ¿Por qué? Porque hay mucha cultura En estas ciudades grandes Y hay chistes Sobre todo en el stand-up Hay chistes que son un poquito difíciles De entender Por las referencias Que usan los comediantes Pero en estas ciudades grandes Siempre se entienden, güey Y a mí me gusta Yo, por ejemplo, tenía un chiste Que hablaba de Prince Se ubica en el cantante Que se llamaba Prince, ¿no? Que se vestía de morada Fíjense El chiste está bien chapo Está bien gacho, güey Pero de todas maneras lo voy a contar Porque al chile tengo que hacer una hora Pero... No, pero mire En mi chiste yo veía una chava Con el pelo morado Y le decía No manches, tienes el pelo tan morado Que si fuera un abrigo Lo usaría Prince Y ya Y ya El chiste está bien culero Yo les dije Está bien culero Pero se entiende, güey En estas ciudades grandes Se entiende Porque si yo voy a Oaxaca Y cuento ese mismo chiste, güey Se sacan de onda bien cabrones Como que, güey ¿Qué chingados es un abrigo? ¿Qué chingados es un abrigo, güey? No le voy a estar cagando, perdón ¿Hay alguien de Oaxaca aquí, profeo? ¿Tú eres de Oaxaca? Qué pena, amiga Mira, chinga Un abrigo es lo que se pone uno Cuando... No, un aplauso para mi amiga Oaxaca Venga, un aplauso para mi amiga Qué chingón Qué chingón que te dejó salir la patrona a ver el show Toda madre, neta Gracias, gracias por ver... No, un aplauso para mi amiga Gracias, gracias No, hombre, pero... Y luego, fíjense Tuve la oportunidad de ir también a Yucatán, güey Fui a Mérida Y me metí en problemas Me metí en pedos Porque hice una rutina de los yucatecos Y cometí el error de decir que están bien pendejos los yucatecos, güey Sí, bueno, perdón, no lo voy a estar cagando ¿Hay algún pendejo en el público antes de... Seguir? Ok, también de pendejo levanta la mano Yo soy de Yucatán No, hombre, güey Estoy diciendo No, 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 mira Usted no me va a dejar mentir, fíjate Yo me metí en problemas Porque hice una rutina Y dije que también pendejo los yucatecos, güey Fue error mío Lo acepto Pero, ¿qué pasó? Hubo mucha gente que se ofendió Salí como en seis periódicos en la península Esto es totalmente real Todos los periódicos tenían encabezados así como Comediante Regio insulta a la cultura yucateca, güey O bueno, como Comediante Regio insulta a la cultura yucateca Así yo creo que lo leía, ¿no? Y hubo mucha gente que se ofendió Y me escribían a diario Me mandaban inbox para insultarme, güey Para decirme hasta de qué me iba a morir Y la chingada La pinche guache de mierda pelaná, güeputa Así, güeputa pelaná, guache de mierda Poc tapoc Está bien loco porque estos güeyes te están insultando Y a la mitad te empiezan a hablar en maya los cabrones Guache de mierda, cancún, yucatán Y todo esto un cabrón de un metro, güey Porque miden como un metro como Les que sesh, güeputa pelaná Se empieza a ir de lado Higueputa, ay, ay, ay Pelaná, güey, put... Así, güey También chaparrillos y bien cabezones, güey O sea... Te lo juro, tú vas a Mérida, güey En los restaurantes Entras al baño Y hay puros migitorios de niños, güey Todos son... Están los vatos haciendo el baño, güey Te imaginas, estos vatos así, güey Y de repente una cabeza aquí Ay, no, perdón, soy yo, perdón, soy yo, ay ¿Así, güey? Y por eso ya no hago chistes de Mérida Porque digo, no vaya yo a ofender gente de allá No, no, cierto, un aplauso para mi amiga de Mérida Venga el aplauso para toda la gente de Yucatán Público hermoso de Yucatán Pelaná, suena toda madre, la verdad Y este... Pero fíjense, sí me metí en problemas Y todo fue porque conté algo que me pasó estando allá Es totalmente real, güey Estaba yo en un hotel, güey Y estaba en el lobby del hotel Sean ustedes los jueces, fíjense Estaba yo en el lobby y llegó un mesero Bien buen pedo el mesero llegó Y me dice, le traigo una bebida de cortesía Así como Cucho de Don Gato ¿Se acuerdan de que se hablaba Cucho, güey? De que Don Gato, Don Gato, y así hablaba Entonces llega este güey Me dice, le traigo una bebida de cortesía Y le digo, ay, muchas gracias ¿De qué es la bebida? Me dice, es de cortesía Fíjate, güey, el mamón es uno, o sea Y es que hay cosas que me llaman mucho la atención De allá de la península, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención Que la gente cuando está hablando por teléfono En algunas zonas Cuando van a colgar es cuando dicen bueno No cuando contestan, cuando cuelgan, güey Es un pedo bien loco Estaba yo hablando con un amigo Íbamos a ir a un antro en la noche, güey Nos estábamos poniendo de acuerdo Y le digo, oye, güey, te tengo que colgar Porque estoy haciendo el check-in en el hotel de la madre Y me dice, ok, entonces, así le hacemos Ahí nos vemos afuera del antro a las 9 Y me dice, bueno Y yo así de, eh, pues está bueno, güey Afuera del antro a las 9 nos vemos, te tengo que colgar Y me dice, sí, ok, no te preocupes A las 9, ahí nos vemos afuera del antro Y yo así, eh, chinga, bueno Si me escuchas, güey, te tengo que colgar Estoy haciendo el check-in en el hotel Si no te preocupes, tú cuelga Bueno No se acaban las llamadas en Mérida, güey Y luego yo llegué temprano al antro Llegué con mi amigo a las 8 y le marqué Y le digo, bueno Y me colgó el pendejo Cabrón, güey, gracias Gracias, gracias Me encanta esto hacer comer en diferentes lugares Ahora, yo me fui a vivir a la Ciudad de México Y fíjense, yo cuando le dije a mi mamá Que es de acá de Monterrey, güey, de provincia Como le dicen los chilangos, ¿no? Y Chabelo y la madre ¿Sí o no? Yo nada más había escuchado a Chabelo decirle así Vamos con los cuates de provincia Y yo decía Vamos a ser unos pinches jodidos de un rancho por ahí Y resulta que yo soy el pinche jodido de un rancho por ahí, güey Chabelo, mamón Pero cuando yo le dije a mi mamá Mamá, me voy a ir a la Ciudad de México Pues mi mamá se asustó, güey Fue así como mi hijo al DF Está bien gancho pa allá, amigo Ten cuidado Y me da risa Porque mi mamá cuando se preocupa Empieza a hablar como Scooby-Doo Te lo juro Empiezas que está bien feo pa allá, amigo Ten mucho cuidado Porque te vas a... A la madre Así habla, no te vayan a saltar en la noche, güey Tengo que... Ay, cabrón Ahí estaba aventándole galletas a mi mamá así Tranquila, mamá Tranquila Toda preocupada mi jefa, güey ¿Y qué hacen las mamás cuando se preocupan? Pues te quieren dar consejos, ¿sí o no? Para que no te vean la cara en otra ciudad Pero el pedo es que a veces te dan consejos bien inútiles, güey Sí, fíjense el consejo de mi mamá Me dice mi mamá, mijo Está bien feo el DF Como si Monterrey estuviera toda madre, güey Está bien gacho pa allá Me dice, te voy a dar un consejo, mijo Vas a tener que unirte a los chilangos Me dice, finge el acento chilango Fíjense el acento Esa fue la solución de mi mamá Fíjate Porque mi mamá cree Que si yo hablo como chilango Ya voy a ser inmortal La chingada Ya no me puede pasar nada Va a llegar un cabrón y me va a decir ¡Arriba las manos! Y yo le voy a decir, ahora yo soy de aquí, güey Torta de chilaquil Y la chingada Bueno, güey Está bien Está bien, las quesadillas no llevan queso, valedor No llevan queso Y que este güey no me va a poder asaltar Va a ser como ¡Ah, la chingada! Todos son de aquí, güey ¿Cómo le voy a hacer? Eso cree mi mamá, güey Pero aún así Pues le haces caso a tu jefa No le haces caso a tu mamá Pero el problema Con tratar de fingir el acento en otra ciudad Es que siempre te cachan, güey Siempre se dan cuenta que no eres de ahí A mí me pasó Yo me subí un taxi Dije, este güey no me va a ver la cara Yo puedo hacer el acento chilango Y la madre He visto películas, güey Y Coco hace poquito Yo puedo Entonces me subo al taxi Y le digo al taxista Así con mi mejor imitación Del acento chilango Y le digo Buenas tardes, joven Me lleva, por favor Aquí a la glorieta de insurgentes No mames Yo empecé a hablar como Pepe el Toro, güey Fíjate, nada más me faltó decirle Tengo que pagar la renta El teléfono y la luz Así, güey Y se dan cuenta El vato hasta se me quedaba viendo así Un caro O sea, tipo, tú no eres de aquí, ¿verdad? La Pops Es como ¿Qué, güey? Así hablaba el taxista, güey Burlándose el vato O sea, ¿de dónde saliste, güey? 1940 Qué oso Y yo todo sacado de pedo ¿De dónde saliste tú, güey? ¿De la Evero? ¿Por qué chingados hablas así, güey? Qué pedo Está bien raro, güey Pero siempre se dan cuenta, ¿no? Y el problema El problema es que la gente te dice O mi mamá me decía Finge el acento chilango, ¿no? Como si hubiera un solo acento chilango No es cierto Hay un chingo de opciones, güey No te dicen eso Hay uno, mira, por ejemplo Hay unos chilangos Que se me figura como en las caricaturas No sé si han visto Cuando abren una manguera con agua Y tiene un chingo de presión Y la manguera se empieza a mover sola Así por todos lados ¿Se han visto? Hay chilangos que hablan así Como que, güey, vamos a subirnos A la montaña rusa ¿A poco nos... Vamos a la friki plaza Y luego hay otros chilangos Que se me figura que hablan como un ganso, güey No sé si lo han notado Así la misma frase Te dicen Vamos a subirnos a la montaña rusa Tampoco nos... Vamos por unos pambas ¿Qué pedo? Este cabrón se va a ir volando al sur ahorita ¿O qué chingados? Está bien raro, güey Y luego hay otros chilangos Más como... Más los fresillas chavitos, güey Que hablan como los juguetes Como cuando tienes una... Una... Un juguete de baterías Y se le empiezan a acabar las baterías, güey Así hablan los vatos Y luego están y dicen ¿Qué vamos a la noche por los cubetes o qué? Pues a la noche por los cubetes o qué? Pues a la noche por los cubetes o qué? Pues a la noche por los cubetes o qué? ¿Qué pedo? Como que hasta parece que van a empezar a caminar En cámara lenta Si vamos a la noche por los cubetes o qué? Pues a la noche por los cubetes o qué? Hay cosas muy raras en la Ciudad de México Hay gente He notado que hay chilangos Que miden las distancias como por vocales, güey Como que, te lo juro Como que entre más lejos está Algo más vocales le agregan, güey El otro día le digo a un amigo Le digo Oye güey ¿Sabes dónde queda el Estadio Azteca? Y mi salvato, uuuuuh, hasta agarraba aire el cabrón, uuuuuh, oye, dos minutos diciéndome u el wey con la vena toda marcada en la frente, así, uuuuh, y yo todo confundido, wey, así que oye, calles, no te sabes, wey, u está cabrón, o sea, te imaginas que yo me subo un taxi, wey, que me diga el taxista, ¿a dónde vamos, pap? Y yo le digo, uuuuh, si no funciona la cosa, wey, ahora que fíjense, hace poquillo me subí un taxi y nada más así por hacerme el chistoso, wey, me dice el taxista, ¿a dónde lo llevo, joven? Y yo por hacerme el chistoso le digo, uuuuh, y me dice el vato, al Estadio Azteca, claro que sí vamos, pero ya, no, así ellos entienden, wey, gracias. Hay cosas bien raras en la Ciudad de México, bien raras, wey, hay chilangos que te preguntan cosas y luego se contestan solos, wey, ¿sí lo han notado? Son como incrédulos y negativos, wey, sí, es un pedazo así como, oye, ¿sí traes saldo de tu celular? Nah. ¿Tampoco no, wey, tienes la clave del wifi? Nah. No más, le dicen wifi, wey, pinches nacos, wey. Claro, todos sabemos que no es wifi, wey, es wifi. No, pero está cabrón, no, hay otros peores, wey, hay otros peores, porque hay chilangos que te preguntan algo y les contestas y estos cabrones te hacen dudar de tu propia respuesta, te lo juro, el otro día me dice un amigo, ¿qué onda, Licky, cómo has estado? Digo, pues allá ando, wey, me dio gripa, y me dice el vato, no, ¿cómo crees? Yo me quedé así, ah, chinga, dije, a lo mejor no me dio gripa, wey. Fíjate, wey, yo todo pendejo automedicándome y la chingada, es bien peligroso. No nos entendemos, hablamos idiomas bien diferentes, wey. Hace poquillo un vato me trató de asaltar, no pasó nada, fue un intento de asalto, no pasó nada porque este wey me trató de asaltar con una navajilla pedoro, esos que traen, dije, un cortabuñas al otro lado, ¿sabes cuál te digo, que te están picando y todo así, dije, no, ya, espérame, wey, me voy a hacer pipí la chingada, te dan cosquillas, wey, no te hace nada. Pero me llamó mucho la atención lo que me dijo, porque es lo más raro que me han dicho en un intento de asalto. Este wey llegó y me dice, ahora sí, cabrón, te voy a picar tan gacho que vas a querer que no te hubiera picado tan gacho. Te lo juro, wey. Le dije, pues sí, puñetas. Y esto me dijo, y el vato se enojó, wey, porque no me pudo asaltar, pero hay algo bien loco, porque hay chilangos que cuando se enojan como que se desinflan, wey. Te lo juro, el vato se enojó, me dice, ¿qué? Ahora sí, te cargó las que... Así, wey. Ni te intimida, wey, estaba yo todo preocupado, ¿no quieres una coca, wey? Un sneakers o algo, wey, te vas a desmayar aquí. Cosas bien raras allá, wey. Cosas que dicen diferentes, wey, y luego también tienen problemas. Cosas que dicen que en otros lugares no se acostumbran. Por ejemplo, hay weyes que dicen cámara. ¿Han escuchado a estos cabrones que dicen cámara? Te dicen, nos vemos al rato. Y dicen, cámara. ¿Por? Como que no tiene sentido, wey. Y os imaginan que un chilango fuera a otra ciudad y escuchara algo así de raro, wey. Que dijeran, nos vemos al rato. Y el otro, wey, lavadora. ¿Te imaginas, wey, sin maracas, no sé, en mazapanes? No tiene sentido, wey. Yo, ¿por qué no pueden decir algo que sí tenga sentido, hombre? Por ejemplo, aquí en Monterrey es bien sencillo, carnal. Aquí un wey te dice, nos vemos al rato. Le decimos, sobres. Ya, wey. ¿Se entiende? Sobres es universal, claro. Gracias. Sobres. Sí, wey, hay cosas que se dicen diferentes. Y luego, fíjate, hasta eso, el cámara está raro, pero no está tan mal, wey. Hay otros lugares donde te dicen, arre, wey. Como Jalisco y Sinaloa y la chingada. Te hablan como si fueras caballo, wey. Está bien loco. Estaba yo con un compo en Guadalajara. Vamos por unas tortas ahogadas y la chingada. Y me dice, arre. ¿Y yo qué hago? Yo soy... ¿Qué haces, wey? ¿Qué chingados hago? Empiezo a caminar, me cago en la banqueta. ¿Qué hago, wey? Está bien raro. Arre, wey. Pero les digo, hay cosas que se dicen diferente y uno no está acostumbrado. Por ejemplo, hace poquito fue a un restaurante también, en la Ciudad de México, ¿no? Y le digo a la señora, me doy una torta, pero me la hacen tomate, por favor. Y me dice la señora, es sin jitomate, joven. Y le digo, por eso, me la hacen tomate. Y me dice, es sin jitomate. Ah, cabrón. Entonces le digo a la señora, ¿por qué le dicen jitomate al tomate? Y la señora toda enojada, pues, ¿por qué le dicen tomate al jitomate? A ver. Madre, y ahí estoy peleándome con una señora, güey, en una fondita. Porque aparte soy súper necio, güey, y regio, y tauro, y la chingada. Estoy sacando argumentos de donde sea para ganarle a la señora. De que, a ver, señora, pues es tomero tomaro, no jitomero jitomaro. ¿No? ¿No chingue? Pues te ves bien mal, güey. Y luego, por ejemplo, otra cosa que se dice diferente son los elotes, güey. Yo fui allá y a mí me gustan un chingo los elotes desgranados en vaso, elote en vaso, güey. Aquí en Monterrey, ustedes saben, tú llegas con el señor, le dicen, buenas tardes. Me da un elote en vaso, por favor. ¿Cómo te dan tu elote? Desgranado en un vaso, güey. Es la instrucción. Claro, es fácil. Pero en la Ciudad de México, no. Es un pedo, güey. Yo no sabía que el elote es entero, exclusivamente, y en vaso le dicen diferente. Les dicen esquites, exacto. Yo no sabía que se llamaban esquites, güey. O sea, pónganse en mi lugar. Bueno, están en mi lugar. Aquí también le decimos elote en vaso, güey. Yo llegué allá el primer día todo pendejo con el señor. Le digo, buenas tardes, señor elotero. Sí, porque yo sé que el de mi colonia se llama Juan, pero allá yo no sé cómo se llama. Estoy bien chingón. Le digo, me da un elote en vaso. Chingón. Y el vato así todo confundido, güey. ¿Lo meto al vaso? ¿Qué hago? Y luego ya después de un rato como que agarró el pedo el señor. Me dice, ah, me dice, quiere un esquite, joven. Y le digo, ¿qué es un esquite? Y me dice, es un elote en vaso. La chingada. Así, güey. Nomás por chingar el vato, güey. Y yo todo enojado. Pues dame un elote en vaso entonces, puñetas. Oye, que se enoja el vato. No sé, 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 no sé. Es que es... Se empezó a desinflar el elotero en la calle, güey. Pero les digo, soy bien necio, güey. A veces nada más por chingarlo llego con el señor. Le digo, buenas tardes. Me da un esquite en palo. Ándale, puto. Ándale, mamón. A ver si es cierto. O sea... Hay cosas muy raras en la Ciudad de México, güey. Y les digo, luego hay cosas que se dicen diferente y te meten en problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, acá en Monterrey todo sabe, ¿no? Cuando hace frío, en tiempo de frío, pues uno se pone una chaqueta, güey, y se le quita el frío. Pero yo no sabía que el concepto de chaqueta en la Ciudad de México es completamente diferente, güey. Yo no sabía eso, carnal. Hace poquito estaba haciendo frío allá y te meten pedos porque mi novia es chilanga, güey. Su papá es chilango. Estaba haciendo frío y yo llegué con mi suegro bien seguro. Oiga, suegro, ¿no quiere una chaqueta para el frío? No, 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 no. Y yo bien seguro. Yo se la doy ahorita. No, 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 no. Aquí en el carro, vengas al carro, acá se la doy. No, ni madres, güey. Te meten pedos. Pero eso no es lo peor, eso no es lo peor que me ha pasado, güey. Eso no es lo peor. Fíjense, lo peor fue esto. Aquí en Monterrey, cuando algo es muy bonito, nosotros decimos, no, está bruto este pedo. Bruto. ¿Sí o no? Pero bruto en la Ciudad de México es exclusivamente un insulto. Yo no sabía ese pedo, güey. Y también te meten problemas porque les digo, mi chava es chilanga, güey. Y hace poquito vinimos a una boda acá a Monterrey. Y a última hora fuimos a comprar el vestido de mi mamá y de mi novia, güey. Entonces estábamos en la tienda de vestidos, sale mi novia con el vestido y dice, ¿Cómo me veo? Se veía hermosa mi novia. Mi mamá la vio y le dice, híjole, te ves bruta. Bruta te ves. Todavía voltea, mi novia toda confundida, como porque me dice bruta. Todavía voltea mi mamá conmigo y me dice, ¿A poco no se ve bruta tu novia, mijo? Mira nomás. Y yo, pues yo soy regio, güey. Yo cagándola más. No, mi mamá, con lo que se ponga se ve bruta, mi novia. Todo el tiempo se ve bruta. Pero, pero fíjense. Gracias, gracias. Gracias. Pero eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando entró mi mamá a probarse el vestido, güey. Porque sale mi mamá y dice, ¿Cómo me veo? Y mi novia, por querer quedar bien, le dice, no señora, bruta, es poco. Usted se ve pendeja. Sí, güey. Pendeja se ve toda volteada conmigo. ¿A poco no se ve pendeja tu mamá, mi amor? Mira nomás. Ya vi de dónde sacó lo pendejo a su hijo, señora. Así, güey. Me meten en pedos. Tengo un rato viviendo en la Ciudad de México y hay de todo en la Ciudad de México. En la zona de la Condesa y la Roma hay un chingo de restaurantes. Hay restaurantes de todo, güey. No se imaginarían de qué hay. O sea, hace poquito me recomendaron un restaurante bulímico, güey. No saben la pinche fila para el baño, güey. Un pedo. Restaurantes de todo. Pero ahí me pasó algo. Estaba yo en el restaurante y me sorprendió algo que noté, ¿no? Como la sexualidad de los chavitos está bien avanzada, güey. Estaba yo sentado en un restaurante y al lado de mí, en una mesa, habían dos chavitas de 15 años, güey. Y estaban platicando y de repente escuché que una le dijo a la otra, oye, ¿por qué terminaste con tu güey? Y la otra chavita, más o menos 15 años, güey, le dice, es que no me satisfacía sexualmente. Y yo puse la misma cara, güey, se los juro. La misma cara, así. ¡A la madre! No me satisfacía sexualmente. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué está tan avanzada la cosa, güey? Cuando yo tenía 15 años, no era así el pedo, güey. No era así. Yo, o sea, uno de 15, sin quererme rozaba el pito y me asustaba, güey. Así que, ¡ah! 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 ¿Por qué se siente rico? ¿Qué hago, mamá? Así, güey. ¡Se está parando, mamá! ¿Qué hago, mamá? ¡Se está parando! Y llegaba mi mamá nada más a regañarme. ¡Te van a salir pelos en las manos, cabrón! Así. ¿Sí o no? Nosotros no sabíamos tanto de sexualidad en estas épocas, güey. Nosotros los condones los llenábamos con agua y se los sentábamos a los carros, güey. Ahora los chavitos tienen de todo de sabores, güey. Los chavitos tienen de pinches, los brunes neón, acá, parece light saber, acá, güey. ¡Luke, soy tu papi! ¿Así, güey? ¿Sí o no, compadre? O sea, yo me acuerdo que, o sea, decían, no me satisfacía sexualmente. Yo me puse a pensar, dije, no mames, güey, cuando yo tenía 15, güey, yo si me abrazaba la chava más desarrollada del salón, que llenaba así de que un 32, ah, güey, yo ya tenía pa' todo el fin de semana, güey. Decías, ya, me metí al baño con las tevenotas y las chingadas, ya, güey. ¿Sí o no? Ok, yo sigo sin entender por qué las mamás que tienen chavitos de 15 años siguen teniendo pinches tevenotas en el baño, güey, quítenlas. Están las revistas todas pegadas ahí, el ojo de Maribel Guardia en la ingle de Ninel Conde, güey, tres hojas después. ¿Sí o no? Está bien avanzado el pedo, güey. Y luego después, y luego, o sea, analícenlo, güey. Los chavitos de 15 años ahorita, los chavos de 15 años, todo el tiempo están hablando de cómo las mamás de sus amigos de 15 años están bien buenas, güey. Todo el tiempo hablan de eso. ¿Y saben por qué pasa eso, güey? Porque las mamás de los niños de 15 años ahorita están bien buenas, güey. Ese es el pedo. Antes no, cuando yo tenía 15 años, las mamás de mis amigos parecían tortillera, güey. Y no la señora que vende las tortillas. No, la pinche madre tortillera donde ponen las tortillas. Ese era el cuerpo de la señora, güey. Así estaban. Está bien avanzada. Y entonces las chavitas ahí, ¿no? Es que no me satisfacen sexualmente. Y yo me quedé pensando. Y dije, bueno, pues, ¿qué necesita? Que quiere unas huercas de 15 años que les haga uno para que se satisfagan sexualmente. Y en eso, cabrón, me di cuenta que estaba pensando en voz alta. Dije, a la chingada, güey. Le van a hablar a la policía ahorita, güey. Un pinche mitú. Dije, no, ni madre, güey. Entonces, lo primero que se me ocurrió, dije, ¡soy gay! Pasó un mesero, güey. El primer mesero que pude lo agarré y le di un besote, güey. Y me dice, el vato, soy menor. Yo, ¡chinga tu madre, güey! Hombre. Por todos lados. Hombre, güey. Pero fíjense, hablo mucho de lo que me pasa. Toda mi familia está acá en Monterrey. Mi mamá, mis hermanas. Yo tengo dos hermanas. Una de mis hermanas nació el 6 de enero, güey. El día de los reyes, magos. Y mis papás le querían poner reina a mi hermana, güey. Porque nació el 6 de enero. Me he chingado, a favor, pinches nacos. Sí, güey. Y toda la familia así, no, güey. No le pongan reina. No sean pinches nacos. Y ya, no. Por suerte, le pusieron Melchor. Está chido. De cariño le decimos Melchorizo a mi hermana. Ya se casó y todo, güey. Cuando se iba a casar, mi papá fue con mi cuñado. Muy formal. Eh, güey. Cuídame el chorizo. Te encargo. Muy bonito. Y mi otra hermana, mi otra hermana está llenita, güey. Está como Chobi. Está... Digo Chobi, sí. Digo Chobi porque no me gusta usar la palabra gorda. No me gusta porque es muy ofensiva la palabra pinche gorda. No, es muy ofensiva la palabra gorda. De hecho, mira. Una vez mi papá me dijo, me dijo, mira, mijo. Tú lo puedes decir a una mujer que es hermosa todos los días de su vida. Y nunca lo va a notar. Dice, pero que no se te salga a decirle que está gorda. Una sola vez, güey. Porque nunca lo va a olvidar. Dice, mira, eso es porque los elefantes nunca olvidan. ¿Qué, qué, güey? ¿No fregues? No mames. Mal mi papá, güey. Mal, güey. Para mí me da risa porque mi hermana está llenita, güey. Tiene una bola de amigas. Y todas están llenitas, güey. Te lo juro, tú las veces dices, qué pedo. Meten solicitud o qué chingados. Hacen casting o qué. ¿Te imaginas un casting así, güey, para entrar al grupo a una mesa y tres gordotes así? A ver, suda. No sé. Ronca despierto. No sé. Así. Todas están gorditas, güey. Nosotros las vemos llegar y decimos, ah, mira, ahí viene la línea blanca. Y nada más las veces, ahí va el refri, la estufa, el lavador, el pinche boiler. Así, güey. Claro. Gracias. Está llenita mi hermana. O sea, mira, para que se den una idea. El otro día le digo, oye, ¿qué estás comiendo? Y me dice, huevito revuelto. Y le digo, ¿revuelto con qué? Y me dice, con otros diez huevitos. Así, güey. Cabrón, güey. Mi hermana es mitad regia, mitad colesterol, a la chingada. Pero hablo mucho de mi familia. Mi mamá también quiere un chingo a mi mamá. Pero mi mamá, chinga, dice pura pendejada, mi mamá, güey. Te lo juro. Mira, yo sé que hay gente que dice, no seas gacho, es tu mamá. Les voy a poner ejemplos para que vean. Mira, veo que hay personas que usan lentes anteojos en el público. No los voy a chingar, no se preocupen. Son un punto de referencia la gente que usa lentes. Yo estoy seguro que alguien les ha dicho esto a ustedes al menos una vez en su vida. Mi mamá es ese tipo de personas. Es de esas personas que le quitan los lentes a la gente, güey. Y se los pone ella. Y les dice, ¡ay, no manches! Estás bien ciego. ¿Sí o no? Dices, qué pendejada, mamá. Yo no le quito la silla de ruedas a un cabrón. Le digo, ¡ay, no manches! Estás bien discapacitado. ¡No! No haces eso. Gracias. A ver, préstame la silla, güey. A ver, qué tan discapacitado estoy yo. ¡No! No lo haces. Así es mi mamá, güey. Ese puro pendejado. Chingado. Una vez me acuerdo que iba a salir de la casa, iba a agarrar la peda y no llevaba copia las llaves de la casa. ¿Sí les ha pasado que se salen sin llaves, no? Como que a todo el mundo nos pasa, güey. Yo creo que todas las mamás reaccionan igual. Yo me salí sin llaves y pues, ¿qué hace uno? Yo le digo a mi mamá, ¡mamá! Déjala abierto, no traigo llaves. Oye, sale mi mamá en chinga. ¡Grítalo, pendejo! ¡Grítalo! ¿Tampoco no? Que se entere toda la cuadra que está abierto, animal. A ver si no nos roban. A ver si no me violan. Está dramática, toda dramática, mi mamá. Chingado, güey. Pura pendejada. Y luego yo llegué en la noche. Yo no traía llaves de la casa, güey. Ella me abrió la puerta. Fíjense el tipo de pendejadas que dice, me abre la puerta y me dice, ya llegaste. Y le digo, pues estás viendo y no ves. Le digo, porque aparte se pegan las frases de mamá, güey. Estás viendo y no ves. Y mi mamá está enojada. ¡No me contestes así, cabrón! Ya llegaste, sí o no. ¡Tóquen la chida! ¿Así, güey? Pura pendejada. Y como que a mi mamá le gustaba regañarme, ¿no? Con las mismas frases que usan las mamás de toda la vida, güey. De que aquí no es hotel, no te mandas solo. Bueno, te lo tragas o te lo meto por un embudo. Así era mi mamá, güey. Pero a mi mamá de repente se le iba el pedo. Empezaba a mezclar frases. Una vez estaba yo chiquito y me dice mi mamá, mira. Tantos niños muriéndose de hambre en África. Y tú no terminas la tarea. Así, ¿qué? Así, güey. Y empezaba a mezclar frases. Cuando me regañaba más en serio era hermoso, güey. Porque empezaba con el regaño y se iban calachingada con puras frases. Yo veía nada más cómo estaba inventando frases. Ya no sabía ni qué decir mi mamá, güey. Empezaba así. ¡Lava los trastes! Porque de verdad tú crees que uno caga el dinero. ¿Estás hablando? Pero camarón que se duerme, güey. ¿Qué tienes? Y cada vez más nerviosa. ¿Por qué? Porque entre más corriente, más ambiente. ¿Por qué no te van a ensaltar ahí, amigo? Porque estoy... ¡Vala, ma! Aventándole galletas. Tranquila, ma. Otro pedo. Y había una cosa que hacía mi mamá. Como que a mi mamá le gustaba regañarme y le gustaba utilizar la psicología inversa cuando me regañaba, güey. ¿Qué es este pedo de la psicología inversa? Digamos que yo le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo salir? Mi mamá me decía, no, no vas a salir. Porque como que el instinto de la mamá reagi es decirte que no a la primera, ¿no? Todavía ni terminas la frase, mamá, ¿puedo salir? ¡No! Me arruinaste la vida, no sales. ¡La madre! Y esa era mi mamá. Pero entonces yo lo estaba tratando de convencer. ¡Ándale, déjame salir! ¡No, no vas a salir! ¡Por fa! ¡No! Y entonces en algún momento mi mamá aplicaba este pedo que aplican muchas mamás, que es esta onda de haz lo que tú quieras. Sí se los han aplicado, ¿no? Haz lo que tú quieras. Entonces en algún momento mi mamá me decía lo que no quería que hiciera, güey. Está bien loco, güey. Yo decía, ¿puedo salir? ¡No, no vas a salir! ¡Ándale, déjame salir! ¡No! Y entonces en algún momento me decía, ¡ay, pues entonces salte! Y ahí es donde entra la psicología inversa, porque sabes que si te sales te van a chingar, güey. Entonces no te sales, está bien loco, güey. Pero yo era bien cabrón y siempre quería burlar la autoridad de mis papás. Entonces yo como que le agarré el pedo a mi mamá. O sea, no le agarré el pedo a mi mamá, no más no. ¡No! Pero como que le tomé la medida a mi mamá. Y mi mamá, que era más cabrona todavía, empezó a utilizar la psicología doble inversa. Doble inversa. Fíjense cómo me hacía pendejo. Yo le decía, mamá, ¿puedo salir? ¡No, no vas a salir! ¡Ándale, déjame salir! ¡No! Y entonces en algún momento aplicaba esta psicología doble inversa y me decía, ¡ay, pues entonces no salgas! Y yo le decía, ¡ah, pues entonces no salgo! Mi mamá está bueno. Y yo, ¡chinga, qué! Y a cada rato me lo aplicaba. Así, limpia tu cuarto. Y yo, no lo voy a limpiar. De que, ¡ay, pues entonces límpialo! Y yo, ¡ah, pues lo limpiasle como quieras! Y estaba limpiando el cuarto, güey. Ahora, siempre hay como una pelea de poder entre mamá e hijo. Si hay mamás en el público, no me van a dejar mentir. Siempre hay esta pelea de poder. Y a veces ganaba mi mamá, a veces ganaba yo. Una de las veces en las que yo ganaba, era cuando mi mamá me ponía una hora para llegar a la casa, güey. Que me decía, te quiero aquí a las 11 de la noche, por ejemplo. ¿Qué les pasó, no? Entonces, fíjense, esta era la que yo hacía. Esto se los cuento de compas, güey. De amigos para que no se los apliquen a ustedes, sus hijos, en un futuro. Porque yo era bien cabrón. Fíjense lo que yo hacía. Yo le decía a mi mamá, mamá, me voy a ir a agarrar la peda. Mi mamá me decía, te quiero aquí a las 11. Ahora, yo a las 10.45, como unos 15 minutos antes de la hora que tenía que llegar, yo llamaba al teléfono de la casa, güey. Ahora, yo tengo arriba de 30 años. Cuando yo tenía, tengo 34 años, cuando yo tenía 18 años, no habían celulares, güey. Tenías que hablar al teléfono de la casa. Gracias a Dios, pues era una casa grande, habían varios teléfonos. Mi mamá contestaba, 10.45, me decía, bueno. Y yo le decía, bueno, mamá, ya contesté yo. Es para mí, cuélgale tú, mamá. Cuélgale el otro teléfono. Gracias, mamá, bye, bye. Ahora, yo sé que hay gente joven que no tiene ni puta idea de qué chingas estoy hablando. Yo lo sé. Pero los que tienen 30 para arriba están pensando, chinga, ¿por qué no se me ocurrió a mí, güey? Claro que sí. Porque sí me funcionó, güey. Como cuatro o cinco veces. Y luego ya me chingaron, sí me torcieron. Sí, me torcieron. Sí, porque un día hablé a la casa, 10.45, y me dice, mamá, mi hijo, este, dice, bueno. Y entonces yo le digo, bueno, mamá, este, ya contesté yo, es para mí. Y me dice, ay, mi hijo, ya que te tengo aquí, bájame las chanclas, ¿no? Chinga, güey, yo en la peda, güey. ¿Qué haces? Le digo, híjole, es que no las puedo bajar ahorita porque estoy ocupado. Y mi mamá, ay, pues entonces bájalas. Y yo, pues las bajo a la chingada. Y me fui de la peda, güey. Así me la aplicó mi mamá. Pero quiero mucho a mi mamá, a mi papá. También hablo mucho de mi papá, güey. Mi papá es de esos señores que no le entiende ni madre la tecnología, güey. Celulares, computadoras, nada. Pero me da risa porque quiere aprender, güey. Entonces como quiere aprender, me pregunta cosas. Pero como no sabe nada, luego me pregunta cosas que ni existen, güey. Se los juro. Llega mi papá el otro día bien seguro con el celular. Me dice, oye, mi hijo, quiero mandarle un Facebook por lo WhatsApp a tu mamá. ¿Cómo le hago? Pues no le haces, güey, no se puede. Pero son bien necios los papás. ¿Cómo chingados, no? Tu tía Conchita mandó no el otro día, güey. ¿Cómo le hago? No le haces, no se puede. Pero quieren aprender. Y mi papá es de esos señores que aprende algo nuevo en el celular, cualquier cosa. Y para todo la quiere utilizar, güey. Aprendí a usar las caritas en WhatsApp, los emojis. Para todo manda pinches caritas ahora. Hace poquito chocó un tío mío y me mandó un mensaje a mi papá. Me dice, oye, mi hijo, pues qué pena decirte, pero chocó tu tío. Y me pone un changuito tapándose los ojos, güey. Y entonces le contesto, oye, pero está bien mi tío, qué pedo. Y vi que me estaba contestando mi papá porque decía, escribiendo arriba como tres minutos, güey. Ya ves que se tarda en un chingo. Escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y luego después de como tres minutos me pone, tu tío está bien. Y una señora con los brazos cruzados así. Y la bandera de Ecuador, o no sé dónde chingados era la bandera, güey. Nada más por mandar caritas. A veces me pregunta cosas, creo que ni sabe pa' qué chingados las quiere hacer, güey. Me dice el otro día, mi hijo, ¿cómo bajo música del YouTube? Del YouTube, le dice mi papá. ¿Cómo bajo música del YouTube? Le digo, ¿para qué la quieres bajar, papá? Escúchala ahí. Me dice, no, no, no. Quiero ponerla en un disquet. Un disquet, güey. Te va a caber media canción en un disquet, güey. ¿Qué estás hablando? Nada más por chingar. Y entonces, no, ¿cómo la hago? Mira, está bien, papá. Le voy a enseñar. Ahora, quiero hacer una pausa rápido. ¿Quién aquí le ha intentado explicar a su papá? Con aplausos. ¿Quién le ha intentado explicar a su papá cómo hacer algo en la computadora alguna vez? Ok. La mayoría de la gente lo ha hecho. ¿Sí o no? Es un pedo explicarle a los papás. Es un pedo porque no te escuchan, güey. Entran en pánico los papás. Bien cabrón. Le digo, es bien fácil, papá. Le vas a dar click aquí y empieza, eh, espérame, güey, espérame, espérame, güey. Espérame, 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 espérame. Vas bien rápido. Vas bien rápido. ¿Sí o no, güey? Entran en pánico. No, papá, nada más le vas a dar click aquí. Y siempre te dicen la misma frase. Pues es que como tú le sabes, yo no le sé. Yo no crecí con esa tecnología. Y se tiran al piso bien cabrón. A mí me mandaban descalzo a la primaria. Dos kilómetros caminaba yo a la primaria, mijo. Bien desesperado mi papá. ¿Qué es click? ¿Qué chingados es click? Y ahí estás explicándole. Cuando le picas al ratón, ¡un ratón! ¡Oh, que la chingada, mi padre! Y acto seguido te dicen, a ver, mijo. Déjame apunto los pasos, güey. Porque si no, no vas a ver qué estamos haciendo. Se ponen a apuntar. Como a los 20 minutos chequé los apuntes de mi papá, güey. Decía, dar click. Y ya. Abajo decía, click igual a ratón. Pero no, chingada, no cuenta, güey. O sea. No lo entienden, güey. Como a los 45 minutos. Yo dije, chinga, se me hace que ahorita va a llegar el perro, güey. Me va a decir, no, no hay pedo. Ya lo entendí yo. Yo lo explico a tu papá. Así, güey. Me dijo mi papá que le mandara un email. Le mandé un email a mi papá. Y luego tuve que venir desde el DF de Monterrey y enseñarle cómo abrirle el pinche email. Así es mi papá. Pero quiero un chingo, güey. Aún así. Y yo me acuerdo mucho cuando yo empezaba a utilizar el internet, ¿no? Porque él me dice, tú también, tú tampoco le sabías cuando empezaste. Y tiene razón. Tiene razón. Yo me acuerdo cuando yo tenía como por ahí de 15, 14 años que apenas había internet en las casas. Por ahí en el 98, 99. Yo me acuerdo que los papás nos decían, no te creas todo lo que ves en internet. ¿Sí o no? No te creas todo. No porque esté en internet es cierto. Eso nos decían los papás. Pero fíjense cómo cambian las cosas, güey. Ahora los papás son los que se creen todas las pendejadas que ven en internet. Todas, güey. Llega mi papá el otro día. Mijo, ¿ya viste, mijo? ¿Qué pasó? ¿Van a empezar a cobrar WhatsApp? No, chingues. Sí, güey. Un dólar al año te lo van a quitar. Si no lo activas, que no sé qué. Que bla, bla, bla. Pero no todos son malas noticias, mijo. Me acabo de ganar un iPhone. ¡Name, güey! Nada más tengo que depositar 5 mil pesos en esta cuenta. ¡Name, cállate! O sea, todo se cree en los papás, güey. Ni pedo. Así son los papás. Ahora, fíjense. Yo, por ejemplo, este... Yo, aparte de hacer comedia, yo soy pianista. Yo también estudié música y toco piano. Y digo, como dato curioso, porque yo no quería ser pianista, yo no quería ser músico, yo quería ser doctor. Y fue un pedo de mi papá. Mi papá fue el que insistió en que yo hiciera música. Yo le dije, papá, quiero ser doctor. Y mi papá me dijo, doctor, lo tuyo es fracasar en la vida, en la chingada. Te lo juro. Entonces yo acabé estudiando música, güey. Y a mí me gustaba mucho tocar el piano, experimentar en la chingada, güey. Y experimentar con la música, ¿no? Por el bien de la música. Entonces un día yo me acuerdo que yo estaba tocando el piano con el pito. Sí, güey. Y entró mi mamá al cuarto, güey. Estaba tocando así. Y entró mi mamá, güey, así. ¡Ay, cochino! Te van a salir pelos en el piano. ¿Pelos en el piano, güey? Pinche creatividad de mi mamá. Y con eso crecí. Con un piano peludo. Venga. No, güey. Pero luego mi mamá, cuando ya quería entrar al cuarto, primero se ponía a escuchar. Así como, a ver. Es una nota. Son dos notas. Así son dos notas, son dos dedos. Así puedo pasar. Oye, abrió la puerta. Yo estaba con mi mejor amigo, güey. Así no es, puñeta. Claro. ¿Se equivocó? ¿Tú viste que se equivocó? Soy un profesional, güey. Si yo le tengo que agarrar el pito a mi amigo para que toque bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque soy un profesional, güey. Por cierto, aquí aprovecho. Doy clases de piano a niños. Si a alguien le interesa. No, no es cierto, no es cierto. Y luego, sí, güey. Tocábamos ahí con mi compa. Cuando venían todos los compas, tocábamos unas marimbas, güey. Entre los cuatro, bien chingón. Luego yo después quise aprender a tocar la batería, güey. Y agarré las baquetas un día. Empecé. Y le di en la madre al piano, güey. Porque mis papás nunca me compraron una pinche batería. Quería aprender a tocar la guitarra, pero me dolía mucho el pito. Dije, no. Pero lo que más me cagaba, güey, era que mis papás siempre querían que tocara en todos lados. Siempre, mijo. Toca en la boda de tu prima. Toca en la reunión. Toca para tus tíos. Toca para Dios. Y ahí iba yo todo enojado. Chingando, quiero tocar, güey. ¿Sí, güey? Gracias. Ya no me invitan a la cena de Navidad, mis hijos, güey. Muchos gachos. Pero bueno, fíjense. Y hablo mucho de mi familia. En todas las familias hay personajes raros, ¿no? Ahora quiero hacer una pregunta rápido. ¿Les gusta el humor negro? ¿Sí? Muy bien. Pregunto por esto, porque me gusta hacer humor negro. Pero luego hay chistes, güey. Que son tan negros que la gente en vez de risa se escucha como... Ay, güey. Su mamá te va a tocar. Es que eran advertidos. Nomás por eso preguntaba. No, mira. Es que en todas las familias hay cosas raras. Todas las familias, güey. En mi familia, por ejemplo, tenemos hermafroditas. No, no. Se los juro por los huevos de mi abuela. Hay... Hay una cosa que me caga de mi abuelita. Digo, aparte que tenga huevos, güey. Aparte que... Sí, no, no está chido. Porque es de las abuelitas modernas que usan leggings, güey. Se le marcan así. ¡Ah, no mames, no! Gacho, mi abuelita llega a las fiestas y parece torero, compadre. Así, güey. Se le ve el paquetón. Sí, güey. Nada más senta y... Agarra a los niños, güey. Vámonos aquí, vámonos. Vente. A mí ya me vio, güey. Sálvate tú y la chingada. Así es el... Pero eso no es lo que me caga de mi abuelita, güey. Yo creo que todas las abuelitas son iguales. A mí me caga que mi abuelita se caiga por las escaleras. O sea, así nada más para llamar la atención. ¿Sí o no? Porque eso hacen las abuelitas. Ay, no me vienen a visitar ustedes. Nada más cuando necesitan un favor, vienen con... Ya la dejamos tirada, güey. Cinco o seis días. No vamos a ir a cumplirle sus caprichos. Son puros caprichos de mi abuelita. Siempre es lo mismo con mi abuelita, güey. Es que no me visitan. No me levantan. Dices, pues, levántate tú, ¿o qué? Te faltan huevos. Oye, no, no, está grande ya. Pero... Ya está grande mi abuelita, güey. La operaron hace poquillo, le hicieron una colostom... Le taparon ahí el pedo, ¿no? Y es una onda muy confusa. Me confunde mucho el procedimiento. Porque le pusieron como una bolsa de colostomía aquí. Y me estaba platicando mi abuelita. Y a mí me confunde mucho, güey. Me decía mi abuelita, ay, mijo, esquiva en el centro con tu tía. Y me robaron la bolsa. Y yo no sabía cuál de las dos, güey. Es como, qué pedo. Ahora, no se preocupen. Yo sé que en esta parte de la rutina hay gente que dice, ay, güey, está bien fuerte el tema y la chingada. No se preocupen, no hay pedo. Mi abuelita sabe que hablo de ella, sabe que digo estas cosas. Tuve la oportunidad de salir en televisión hace poquito. Mi abuelita me vio. Me dice, ay, mijo, te vi en la tele. Me dice, te la bañaste. No, me cagué de la risa, mijo. Tu tía me tuvo que cambiar la bolsita y todo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Pero ya está grande mi abuelita, güey. Y de repente se le van las cabras, güey. Y no sé si les ha tocado hablar con una persona mayor que tienen problemas de memoria. Es una onda bien loca porque te están platicando algo y a la mitad te cambian el tema por completo, güey. Se van a otro lado. Y a mi abuelita se le dio el pedo tan cabrón que de repente empezaron a salir secretos familiares y la chingada. Se los juro, güey. Estaba yo hablando con mi abuelita y me dice, sí, mira, walkie talkie. Pones. ¿Qué se me dice, güey? Pones los espárragos. No es sartén. Y cuando ya, cuando... No. Hoy. Hoy no puedo, Jaime. Hoy viene mi marido. ¿Qué? No, así nos enteramos, güey. O sea, nadie en mi familia se llama Jaime. Y entonces, pero la neta es que yo como comediante, güey. Yo a veces, pues, juego con su mente, güey. Me divierto con ese tipo de cosas, carnal. El otro día llega mi abuelita. Bien buena onda. Me dice, ten, mijo, 500 pesos. Y luego me dice, como si fuera un niño chiquito. Me dice, pero no le digas a tus papás. Y ahí le empiezo a chingar. Le digo, ¿sabes qué? Eso te va a costar más de 500 pesos. Y mi abuelita, no les digas. Yo, sí, les voy a decir. No, no les digas. Yo le voy a decir a Jaime, cabrón. A mí dice, no, Jaime, no. Pero me enoja. Y mi abuelito, por otra parte. Mi abuelito es chido. Todavía mensajeo con él. Pues, por Ouija. ¿Sabes cómo le hago con mi abuelito? Es que, güey, mira. Yo sé que es humor negro. Pero, chinga, en México, no me van a dejar mentir, güey. En México nos gusta, como que nos gusta ver sufrir a la gente, güey. Nunca lo han notado. Te lo juro, desde niños nos enseñan a hacer sufrir a la gente, güey. Fíjense, México es el único país en el mundo donde hacen una rifa, güey. Y el primer güey que gana y el segundo güey que gana, no gana, güey. Tiene que ser hasta el tercero, ¿sí o no? No, no puedes ganar. Tiene que haber dos perdedores antes de que haya un ganador. Así es en México. ¿Sí o no? El primer perdedor, así, hasta luego. Está cabrón, güey. Nada más en México pasa eso. Y cuando ya ganaste, cuando es suficientemente difícil es que salga tu pinche nombre para que salga y pierdas, ¿no? Pero ya sale la tercera y ya ganaste. Bueno, tienes tres segundos para pedir tu premio si no dejas de existir a la chingada. ¿Sí o no? A ver, tercer ganador. Mariana, Mariana la una, Mariana las dos, Mariana las tres. A la chingada, saca otro. Así, güey. Ya no lo pidió, ya se chingó. No se lo pueden entregar después. No, deja de existir. Y yo digo, ¿se imaginan que así fuera con todo, güey? Digo, de entrada ya el presidente así fue, güey. AMLO ganó hasta la tercera, ¿no? Este fue hasta la tercera. Pero ¿se imaginan que fuera igual con todo, güey? Que vayas al doctor, te diga, doctor, le digas, doctor, ¿qué tengo? Tiene una enfermedad muy grave, pero primero le voy a decir dos que no tiene. ¡Ah, no mames, güey! ¿Te imaginas? En una boda, güey, el padre así, Carlos, aceptas a Mariana como tu esposa, en las buenas y en las malas. Mariana a la una, Mariana a las dos. ¡No, güey! Nos gusta ver sufrir a la gente aquí. Ahora, fíjense, yo hablo mucho de lo que me pasa. Yo ahora vivo en la Ciudad de México y empecé a salir con una chava. Y es un pedo empezar a salir con una chava, güey. Con un chavo también. O sea, no me malinterpreten. Ando es borracho, no tanto, pero no hay video, no cuento. No, el pedo es que no, no. Es un problema, una relación, porque no nos entendemos los hombres y las mujeres, güey. Y hay cosas que hacen las mujeres que los hombres no entienden. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hace mi chava, y yo no lo entiendo, es cuando empieza a llover. Nada más empieza a caer tantita agua y mi novio se va a la ventana y se pone en la ventana así. Horas. A ver, güey. Y yo hasta me burlo, así como, pues, ¿qué tanto estás viendo? Pero igual si se pone muy culera afuera, pues, la dejo entrar, güey, porque... Si no... Si no, si no, se pone brava, pero... Pero es que, gracias. Pero no nos entendemos, güey. El otro día nos íbamos a ir a dormir y le digo a mi novio, le digo, mi amor, ¿puedes poner la alarma? Y me dice, ¿a qué hora la pongo? Le digo, pues, de una vez, güey, si no se te va a olvidar, no más. No nos entendemos, güey. Estábamos cocinando, a mí me gusta un chingo cocinar, estábamos cocinando y estaba mi chava cortando cebolla. Y me dice, no sé si tú sabías, Luiki. Me dice, pero la cebolla es el único alimento que te puede hacer llorar. Y dije, ahora le va, aprendí algo nuevo, ¿no? Pero les digo, soy súper necio, güey, regio y tauro y lo chingado. Entonces, al día siguiente, para ver si era cierto, güey, agarré un coco, compadre. Se lo aventé en la cara, güey, así, ¡pum! Y mi chavo así, ¡ah, Luiki! Déjame entrar y no sé qué tanto. Pero no nos entendemos, güey. Porque hablamos idiomas completamente diferentes. No lo entendía. Y porque tenía un chingo de sangre en la boca. Y luego le digo, ya ves que no nada más la cebolla. No, me se enojó, güey. No, 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 está cabrón. No nos entendemos. Y luego me pasó algo bien gacho con mi chavo el otro día. Estaba yo tratando de desabrochar la brada de mi novia, güey. Y no podía, güey. Como 20 minutos. Seguramente les ha pasado a algunos de ustedes. No con mi novia, espero. Si no, no mames. No, porque estás tratando de desabrochar. 20 minutos, güey. No podía y me frustré y me encabroné. No sé ni por qué chingados me lo puse para empezar. Es un pedo, güey. Estás batallando haciendo berrinches y la madre. Pero no nos entendemos. Fíjense, yo tenía un perrito. ¿Alguien aquí tiene mascotas? Levanta la mano. ¿Quiénes tienen mascotas? ¿Estás helada? Ok. Bueno, la mayoría de la gente tiene mascotas. No sé si les pasa esto a ustedes. Esto a veces me pasaba a mí, güey. Yo a veces me sentía culpable de darles de comer jamón serrano a mis perritos. Sí, güey, viendo tantos niños pobres en el mundo. Pero pues no es mi culpa que a mis perros no les guste el sabor a niños pobres. ¿No les va a dar eso? Ahí le bajamos o ya se escucha. Ay, güey, chumamón. Ya, ya sé, ya lo escuché, ya lo escuché. No, pues digo. Me gustan mucho los perritos. Y la gente que tiene mascotas, no me van a dejar mentir. Es bonito tener perritos, sobre todo cuando los tienes desde cachorritos, ¿no? Porque los ves crecer, güey. Y se vuelven parte de la familia y la chingada. Pero los perros llegan a una edad en la que son como adolescentes, güey. Y ya no los controlas a los pinches perros. Se te revelan y te contestan y la madre... Te lo juro, güey. Se sube el perro al sillón y le dices, bájate del sillón. Y el perro así, tú no eres mi verdadero padre. Ay, me cagas. Te odio y me voy a mi cuarto. Y lo que les digas, te contestan los perros, güey. Pues te vas sin cenar. Pues no me importa, mira, vomito y me lo trago otra vez. Así son los perros, güey. Pero me encantan los perros. Solo hay una cosa que no me gusta de los perritos. Que es cuando los perros están lamiendo sus partes, güey. Cuando están lamiendo los huevillos. No es envidia, no es como, ay, tú sí puedes, yo no. No, no, no. No va por ahí. Lo que me molesta es que no sé si lo han notado, güey. Pero cuando un perro se está lamiendo los huevos, es normal. La gente lo ve normal. O sea, hasta te ríes. Ah, mira, se están llamando los huevos. Y ya, güey. Nadie se le hace de pedo al perro. No, no se enojan con el perro, van. Y se le hacen de pedo. Pero uta, güey, que no lo haga uno. Porque luego, luego van. ¿Qué le estás haciendo a mi perro, güey? No mames. Policía, policía, sí. Pero no nos entendemos, hombres y mujeres, güey. Yo tenía un perrito, tenía un dálmata, güey. Se murió mi dálmata. Y le dije a mi novia, mi amor, quiero otro perro igual. Güey, no me traje otro perro muerto, güey. No, ching, ¿qué voy a hacer con dos dálmatas muertos? No nos entendemos, güey. Ahora, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. El hecho de que no nos entendamos no quiere decir que no hay que ser caballerosos con las mujeres. Y tratarás bien, hay que ser caballerosos. Yo me considero un caballero. Una nadita, antes de subir al show, le tuve la puerta aquí a una chava. Como al minuto, sí me dijo, como, oye, no te importa, se hago del baño sola, güey. Me van a ver. La intención es lo que cuentan. Y a mí me gusta mucho, en mi relación con mi chava, me gusta mantener la llama viva en la relación y sorprenderla de vez en cuando, ¿no? Pero siento que hay mujeres que no lo valoran, güey. No valoran. Fíjense, hoy en la mañana desperté a mi novia con sexo oral. Es neto. Y se enojó conmigo, güey. Se enojó, te lo juro. Así que, ¡ah, pendejo, me ahogo, bájate! No lo valoran. Gracias. Ya les pasó a varios, ¿no? Ya se escuchó ahí, ¿no? Sí, güey. Y ya no estamos saliendo este show, yo no sé por qué. No, ya no estamos saliendo porque me dijo que le gustaban las películas de princesas de Disney, güey. Y yo dije, no mames, las películas de princesas, o sea, son el peor ejemplo a seguir las princesas de Disney. Yo entiendo todas las mujeres que dicen, es que Disney nos arruinó la infancia. Claro que sí, güey. Porque Disney puso a las princesas bien pendejas, güey. Las pinta bien pendejas y complejo de chacha y la madre. Son el peor ejemplo a seguir. Toma las peores decisiones del mundo, güey. Se los juro. Mira, estaba viendo la película de Aladino, güey, el remake que hicieron. Y dije, güey, Yasmín es bien pacheca, güey. Piénselo, güey. O sea, que es ese... Ay, vamos a pasear, súbete a la alfombra. ¿Qué, güey? ¿Qué te metiste? Todavía se le van a dejar. Déjame, le pregunto al tigre si quiere venir. Espérame, güey. ¿Tigre? Vamos a ir a Loxo en la alfombra. ¿Quieres algo? Esa película de Aladino era como la película de Amarte Duele, pero en Arabia, güey. Era el mismo pedo. La chava fresa que le hablaba al güey del mercado y todos, no le hables, es bien naco. Y la chava, pero es que tiene buenos sentimientos y tiene un changuito y unos macacines y la madre. Peores decisiones del mundo. Es la misma película, nada más que... La única diferencia es que en Aladino, Yasmín no se muere al final. Si no vieron a Amarte Duele ya se chingaron, porque ya les conté el final. No se muere, ni se están manoseando las chichis cuando se lava los dientes. Está bien raro eso. ¿Quién chingados se manosea las chichis cuando se lava los dientes, güey? O sea, según yo, si te cae pasta, duele, ¿no? Así como te arde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasta! O sea, arde, güey. Pero es la misma película. Y luego, por ejemplo, estaba viendo la de La Bella y la Bestia y dices, a ver, la princesa se llama Bella. No mames, güey. O sea, los jefes no se la pelaron nada. No, como que nació la niña y la mamá. ¡Ay, mira, mi hija nació bien bella! Fue, gordo, vamos a ponerle Bella. Bueno, va, güey. Te la compro. Pero ¿te imaginas que hicieran eso mismo para nombrar a todas sus otras hijas, güey? El día que el papá las tenga que presentar. Así, Gastón, te presento a mi hija bella, esta es Vizca, aquella es pendeja. ¿Te imaginas, güey? Que llegara Gastón, que Gastón Palpedra era como un pinche poblano, así, mamón, güey, un mi rey, así. ¿Qué onda, güey? Que era bien mamón y andaba en mallas el vato, ¿no? Andaba en burro y en mallas. Güey, chaca mi burrata y no, güey, la madre. Le acabo de blanquear los dientes. Y el culo. Y que llegara este güey, hola, bella. Y bella toda puñetilla, así como, hola. Si me das pinta, güey. Que llegue con la otra hermana, hola, Vizca. Y la otra, hola, chavos. ¿Están bien guapos tus amigos? Se ríen al mismo tiempo y todo bien raro, güey. ¿Cuál de los dos es Gastón? Ah, sí. Y que llegara con la última hermana, güey. Hola, pendeja. Y la otra, bien, ¿y tú? Hombre, güey. Solo el peor ejemplo a seguir, carnal. Ahora, mira, estaba viendo, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanos. Si se acuerdan, Blancanieves llegaba a la casa de los siete enanos y los siete enanos traían diamantes, güey, de una mina. Diamantes. Es una persona normal, como cualquiera de nosotros, pues le saca provecho a ese pedo, ¿no? Es así como, diamantes, dijiste, chaparrito? Diamantes. Bueno, pues los vendemos, güey. Hacemos un catálogo y la chingada, una flor de la abundancia, diamantes, algo. Pero no, güey. Blancanieves que dijo, pues yo limpio la casa mejor. No mames, limpia la casa, es más difícil, puñetes. No, mira, los pajaritos me ayudan y cantamos y la chingamos. No, güey. Peor decisión del mundo, pinche complejo de chacha. Y luego, por otro lado, teníamos a Cenicienta, que Cenicienta, pues, pues ya era chacha. Pero Cenicienta era bien naca, güey. O sea, piénselo. El lado de Madrid no le dijo, te concedo lo que tú más quieras. ¿Y qué dijo Cenicienta? Pues hay un baile que no me invitaron. Quiero ir al baile. Un baile. Y dices, no mames, pide un batimóvil, puñetas. ¿Sí o no? Vete a vivir Ibiza, güey. Pinche mensa, pide un papá. Oh, ya, ya llegamos a ese límite. Ya llegamos al límite. Entonces, pide un papá. Pues sí, güey. Naca y mala copa, güey. ¿Sí o no? Todavía ni daba a las 12 de la noche. Anda, ¿dónde está mi chancla, güey? No encuentro la chancla. No le saben sacar provecho a ese pedo, güey. Si yo fuera a Cenicienta, yo le sacaba provecho en chinga a ese pedo, güey. Yo iba con el príncipe a las 11.59 de la noche. Un minuto antes de medianoche, le decía, eh, príncipe. Estaba bien pedo, ¿no? Eh, 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 eh. Así. No. Pero le sacabas provecho, güey. Príncipe. Mira, güey, 11.59 de la noche. Te apuesto todo tu reino a que ahorita en un minuto te convierto a esa carroza en una calabaza, la chingada. Claro, güey. Le sacas provecho a los caballos también. ¿Qué quieres que te convierta a los caballos? Eh, palomas. Bah, ratones. A la chingada ratones, ahorita como tú dijiste. Así. No le saben sacar provecho, güey. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a las 12 de la noche se vuelva a convertir en chacha, güey. Que se ponga bien mala copa. No hay pedo. Todos aquí tenemos amigas, güey. Que por ahí de las 11, 11 y media ya perdieron todo el glamour. ¿Sí o no? Van con el vestido adentro de las medias. Así, ¿dónde están los jochos? ¿Dónde están los jochos? Mira. Mucho pinche castillo y no hay jochos. ¿Sí o no? Y se ponen bien mal, güey. Tranquila, se les siente. No me conoces, menejo. No me limites. No me limites, perro. Así se pone bien acá, güey. Ahorita ya. Y siempre te dicen, ¿dónde están los jochos? Ahí te hacen un pancho en mero en medio de la calle, güey. ¿Sabes quién es mi papá? No, el chile. ¿Quién es mi papá, güey? Yo no sé quién es mi papá. Porque se les siente y no tiene papá, güey. Y acto seguido te dicen, quiero hacer pipí. Chinga. Bueno, en mero en medio de la calle, quiero hacer pipí. Ya, ahorita llegamos a la casa. No, ya, aquí, al lado de la camineta. Tápame, tápame. Bien, nada que se ni sienta, güey. De repente escucha una ropa. Es mi canción, güey. Mamá, mamá. Hombre, güey. Mal, güey. Gracias, gracias. Y no sé si lo ha notado, pero siempre como por ahí de las doce y media, una, güey, siempre se les pierde una amiga en la peda. Siempre, güey, están todas acá, ah, con nada. Y de repente una como que agarra el pedo y dice, ah, ¿y Mulán? ¿Dónde quedó Mulán? ¿Dónde está Pocahontas? Que Pocahontas ni la dejaron entrar, puñetanzada. Andaba descalza. Pero, cabrón, güey. Entonces, ya nos estamos saliendo, esta chava y yo. Todo el pedo, güey. No, ya nos estamos saliendo porque me acompañó acá a Monterrey una boda, a la boda de mi hermana de Melchorizo, güey. Vinamos para acá. Sí, güey. Y luego yo, íbamos llegando a la boda y mis papás de repente se pasan de nacos, güey. Yo escuché que alguien dijo, ya llegaron las gorditas. Y dije, no mames, que van a dar de cenar gorditas, güey. No, era mi hermana con sus amigas. Así, ya llegamos, las gorditas. Y así le hacen porque como que no les llega el brazo hasta arriba, güey. Ya llegamos, ay. Estábamos en la iglesia, güey. Y de repente, estábamos ahí con mi mamá, güey. Y me dice, mamá, mi hijo, ¿vas a comulgar? Le digo, no, porque no me he confesado. Te tienes que confesar antes, ¿no? Entonces me dice, pues confiésate. Le digo, no, no me quiero confesar. Me dice, ay, pues entonces confiésate. Ya pues me confieso a la chingada de güey padre. Oye, salgo del culpado, le digo a mi papá, oye papá, ¿vas a comulgar? Me dice, mire, mijo, las mujeres son como las hostias. No saben manejar. ¿Qué, güey? ¿Más por chingar el vato, güey? Oye, total, ya estaba acabando la misa, güey. Y vi que el padre dice, los declaro marido y mujer, puede besarme el chorizo. Y yo, ¿qué? Estaba acabando la misa, güey, ya íbamos de salida, güey. Y luego va mi novia con mi hermana, güey, me dice, se ve bien bonita tu hermana. Ah, porque es chilanga mi novia, güey. Se ve bien bonita tu hermana. Ah, así como. Parece princesa. Y yo me sé mi rutina, le digo, o sea, estás diciendo que parece pendeja, güey. Y mi hermana del otro lado, así, bien, ¿y tú? Y yo, ching, cállate, güey, está ayudando. Le dije, ya no quiero nada, güey, se acabó esta relación, ya me caga el acento chilango, me cagan las princesas, se acabó. Pero empezó a llorar, güey. Entonces uno queda mal, porque mi abuelita la vio llorando y se lo me dice, ¿qué le estás haciendo? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Oigan, y ya para despedirme, este, quiero aclarar una de las cosas que me preguntan más seguido en internet, güey, en redes. Me dicen, oye, Luiki, pero qué pedo, si tocas el piano o no, es puro pedo, ¿qué onda, no? Siempre me dicen, si tocas el piano, este, y luego después me dicen, pero si tocas con el pito, ¿o no? Entonces les voy a hacer una demostración. Ah, claro que sí. No, vamos al piano, si toco el piano, y si voy a hacer una demostración en el piano. Bueno, Miren, esto va a ser muy light, como una pequeña demostración. Bueno, Miren, 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 Ok, y lo que quería hacer antes de despedirme en realidad, o sea, vine al piano acá para agradecerles primero que nada por estar aquí, de verdad, mil gracias por estar aquí, quiero que se den un aplauso, por favor. Y quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado en estos seis años de rato que llevamos haciendo comedia, a mis papás, a mis hermanas, a mi esposa. Y a toda la gente, a todos los fans que vienen, a las presidentas del club de fans que están aquí también. Y ahora sí, pues, aclarar esa última duda. Luiki, ¿tocas con el pito sí o no? Porque sí me lo dicen. Entonces, pues, ahí va la muestra, ahora sí, güey, sí toco con el pito, ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Band de Monterrey, gracias por esta noche tan espectacular, mil gracias por sus risas, gracias por estar aquí y acompañarnos. Yo soy LuikiWiki, nos vemos a la próxima, buenas noches. ¡Gracias! 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 Niño de fuego, Jonás, Dani por nariz De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre mi hijo al lado El color de la noche combina con mis ojeras Con tu alma, mi conciencia y con tus lentejuelas Hasta 180 en leones, busco tamicelas Yo, yo, yo digo que mañana no hay jala en mi escuela Dicen que soy mal ejemplo, que soy mala compañía Que nado entre sirenas y conquisto melodías Les voy a decir como mi abuelo decía Lo que se hace de noche no se dice de día De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre termino parado De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre termino parado Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado